El futuro próximo, el going to. Entonces, es un futuro pero que es muy cerquita a nosotros, es algo que va a suceder en muy corto tiempo, cuando vamos a utilizar un futuro un poco lejano y que tal vez no suceda, vamos a utilizar una estructura que es con el will, pero como esto es en corto tiempo y va a suceder, vamos a utilizar el going to, recordemos que debemos partir del presente que vamos a iniciar, entonces el presente del verbo to be está por los siguientes pronombres, I am, you are, she o his, it is, we are and they are, ese es el yo soy, tú estás, él está, allá está, esto o eso está, nosotros estamos o ellos están. Ahora vamos a ver cómo funciona con un futuro cercano. La estructura general va a ser el to be in present, el to be, el verbo ser o estar, el que acabamos de ver en presente, seguido de la estructura going to, después el verbo y después el complemento. ¿Tiene variaciones? Sí, tiene variaciones dependiendo de lo que nosotros querramos armar. En este caso estoy hablando de una frase afirmativa, entonces, you are going to play tonight, tú vas a ir a jugar esta noche. Si fuera negativa, ¿cómo se arma la misma frase? You are not, you are not going to play tonight, tú no vas a ir a jugar esta noche. Y de una vez trabajemos la interrogativa, ¿por qué digo que de una vez? Porque la diferencia es que este you are, vamos a cambiarlo y queda are you. Entonces, revisemos las dos frases anteriores, you are, you are, pero cuando yo quiero preguntar voy a cambiar ese orden y el resto de la frase queda igual. Veamos, are you going to play tonight, vas a ir a jugar esta noche, ¿qué puedo responder? ¿Sí o no? Sí, sí voy a ir a jugar esta noche o no, punto. Sí, 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 sí es study y el complemento english today que si van a estudiar hoy inglés vamos a ver la frase negativa they are not going to study english today ellos no van a estudiar inglés hoy y la pregunta cómo sería hablando de ellos pues únicamente vamos a tomar el are lo colocamos de primeras después el day que haría are they going to study english today are they going to study english today yes they are or no they aren't yes es la forma positiva si si ellos van a estudiar o no ellos no van a estudiar they aren't seguimos viendo ejemplos vamos con matías hola matías matías is going to play soccer tomorrow matías va a ir a jugar a fútbol perdón matías va a jugar fútbol mañana vamos a ver la forma negativa matías is not going to play soccer tomorrow mañana no va a ir a jugar matías is matías going to play soccer tomorrow entonces la pregunta es el verbo to be si a pero no vimos a matías ahí no estaba no no importa lo está reemplazando y en cada momento yo puedo decir sí o el nombre matías vamos a ver las respuestas y es y es estamos hablando de matías o no no va a ir a jugar no he's not bastante sencillo questions vamos a trabajar las 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 preguntas hay go into the beach vas a ir a la playa yes i am no i'm not que si vamos a ir a hacer snorkeling ok are you going to go snorkeling yes i'm oh no i'm not pregunta hacia ti sí o no is she going to the beach ella va a ir a la playa yes she is oh no she's not what are you going to take i'm going to take my sunblock que es lo que vas a tomar i voy a tomar mi bloqueo solar what are you going to take i'm not going to take my sunblock no voy a tomar esa es la negación la primera es la picotilla la segunda es la negación where are you going to travel a donde vas a viajar where are you going to travel i'm going to cartagena i'm going to cartagena o puedo decir también i'm going to travel to cartagena pero es más rápido y más fácil i'm going to cartagena how are you going to cartagena cómo vamos a ir a cartagena cómo vas a ir a cartagena i'm going to take a cartagena when are you going to cartagena when are you going to cartagena i'm going to cartagena in december in vacation on vacation on vacation we're going to go on vacation i'm going to go on vacation to somewhere hot and sunny pack your suitcase bring your camera and come with me i'm going to go to the beach put your sandals on bring your bathing suit and towel let's play games in the sun the sun is getting hot it's really very bright but with our sunglasses and sunblock we're going to be all right hot and bright sunny and light go straight to the pool the weather is just right having barbecues having barbecues having barbecues towel 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 sunblock 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 bathing suit bathing suit bathing suit bathing suit sandals sandals, sandals kayaking, kayaking, kayaking camping, camping waterskiing, waterskiing mountain biking, mountain biking snorkeling, snorkeling, snorkeling camera camping mountain biking bathing suit having barbecues rock climbing kayaking suitcase sandals sunglasses camera water skiing capacity группess and stars atravies beautiful recording Vietnam into filming store rho nos da seems like fr ваши certainly dont 滴 ¡Gracias! ¡Gracias!